En el episodio 602 de Ilando Fino Daily os doy mi opinión sobre qué pienso que es mejor si nadar en un club de natación, en un club de triatlón o bien hacerlo en total soledad, en solitario. Venga, ¡vamos al lío! Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 602 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 7 de octubre y mirad que se me hace raro decir 602, 601, he estado tanto tiempo hablando de los 500, de los episodios 500, que ahora con los 600 como que me suena raro. Bueno, hoy quería comentaros lo que he dicho básicamente en la introducción. Un oyente, Carlos Muñoz, a través de Telegram propuso este tema, bueno, preguntó esta duda, que sí que era mejor nadar en un club de natación o en un club de triatlón, puesto que tenía opción de hacer las dos cosas. Y bueno, ahí estuvimos hablando un poco sobre ese tema, pero la verdad que creo que da para un episodio y bueno, quiero expresar mi opinión acerca de ese tema, pues de forma más extensa en este episodio. Aquí la respuesta pienso yo que va a ser, como siempre, un gran depende, ¿no? Depende al final es la respuesta con la que no te equivocas nunca. Pero bueno, decir solo depende se va a quedar cojo y tendremos un poco que, pues pienso yo que argumentar eso, ¿no? Él depende. Es una respuesta súper abierta y que va a depender de muchísimas circunstancias personales principalmente y que voy a intentar exponer aquí, pues, todas las causísticas que pueden haber, ¿no? Todos los diferentes casos. A ver si todos los que estáis en esa situación pueden entrar en alguna de ellas y por lo menos, pues, os doy mi opinión. Que no quiere decir que sea ni la mejor ni la única. Puede haber varias, ¿no? Pero bueno, seguro que algo sacamos en claro al final. Bueno, en primer lugar, yo pienso que nadar con gente va a ser siempre mejor que nadar solo. Esto es una cuestión psicológica, pura y dura, en primer lugar. Es una cuestión mental. Yo el hecho de nadar con más gente te obliga a ir. Sabes que vas a estar con más gente y a lo mejor no tienes ganas y entonces al final saca un entreno que ni por asomo solo le vas a sacar. A mí me ha pasado innumerables veces de ir, sobre todo hacía algunos años, ir con gente a nadar y poder sacar entrenamientos de mucho volumen y en ocasiones de bastante intensidad, pues, simplemente por el hecho de estar con gente. Y al final, pues, unos van tirando de los otros y, claro, y salen entrenados de más calidad. Claro, para esto es importante tener un nivel parecido porque si los niveles son muy diferentes, pues, al final, pues, sí, vamos allí, nos saludamos al empezar, pero luego no hay tu tía, no hay quien siga a uno que nadie más que tú. Entonces, pues, bueno, los niveles tienen que ser relativamente parecidos. Luego, en un club de natación, pues, existen muchos perfiles de nadador, ¿no? Tenemos los bracistas, tenemos los fondistas, los velocistas, los estilistas. Bueno, en definitiva, hay muchísimos tipos de nadadores y cada uno, pues, aunque en muchas ocasiones los entrenamientos son parecidos, pero luego la parte específica sí que va a ser, pues, específica, nunca mejor dicho, para cada tipo de nadador, ¿no? Y en ocasiones, pues, las sesiones hasta incluso las sesiones completas van a ser totalmente diferentes conforme se vaya acercando, sobre todo, el periodo de competir, ¿no? Claro, esto va a hacer que para un triatleta nadar con un velocista, pues, quizás no sea lo más interesante o con un, no sé, con un bracista. Al final va a meter series, va a meter trabajos que no le va a... Y técnica también que no va a ser la suya. ¿Quiere decir esto que no puedes nadar nunca con un club de natación que tenga este tipo de nadadores? Pues, tampoco será eso, ¿no? Porque al final, pues, podrás calentar con ellos, podrás hacer rodajes con ellos y, bueno, y la parte específica, pues, hacer la tuya. De todas formas, cuando estamos hablando aquí de nadar con un club de natación, yo lo que entiendo que se refiere a Carlos, sobre todo, es a entrenar lo físico, entrenar lo que es la parte más fisiológica, puramente dicha, con nadadores, ¿no? En este caso, pues, si son fondistas, pues, va a ser más interesante o medio fondista, ¿no? Nadadores de 400, de 800, de 1500, pues, al final van a ser los mejores estilos de nadar. Nadadores que vamos a poder nadar los triatletas. Claro, aquí tenemos otro problema. Un triatleta de nivel medio va a ser muy complicado que pueda entrenar con un nadador de nivel bajo porque, al final, el nadador solo nada y, al final, va muy rápido. De hecho, hay por ahí un chiste que, posiblemente, no lo tiene ni siquiera preparado en la escaleta y lo más probable es que me he equivocado contarlo porque yo para contar chistes digo, poca gracia, pero decía algo así como que es una persona en una piscina a 1'25", pues, un triatleta haciendo serie o un nadador rodando suave, ¿no? Entonces, un poco ese chiste, pues, viene un poco a poner un poco de situación lo que os estoy comentando. Claro, otra cosa sería que nadáramos en un club de natación con la gente, con los máster, ¿vale? Ahí ya la cosa cambia. Aunque, bueno, si son máster, en muchas ocasiones son antiguos nadadores y tampoco los vamos a poder seguir. Entonces, pues, bueno, va a ser en ocasiones, la tarea va a ser complicada. Luego, tampoco, bueno, como he dicho anteriormente, no hay por qué hacer todo el entreno con el club de natación. Podemos ir a nadar solamente a los días que nos interese o las sesiones que creamos por conveniente, ¿no? Claro, el entrenador que está allí con los nadadores, si estamos dentro de su grupo, pues, al final nos puede también asesorar un poco y adaptar el trabajo a lo que nosotros buscamos. Nuestro nivel también va a condicionar si podemos estar o no en un club de natación o no. Gente de iniciación totalmente, una persona que no se ha tirado a la piscina en su vida y se tira ahora, evidentemente esa persona no puede nadar en un club de natación, sería imposible. Te van a estar doblando cada 200 metros y luego simplemente el hecho de ir tanta gente en la calle, tantos golpes y tantas historias, pues, al final va a hacer que no te centren en tu técnica, que estés más pensando en poder respirar que en otra cosa y en esos casos va a ser una tarea compleja el hecho de nadar con nadadores. Bueno, y la llamada a la acción de rigor, que como sabéis ya la voy metiendo por aquí de forma inesperada entre los episodios para ver si surte un poco más de efecto. Nada, simplemente pues como siempre recordaros que tenéis en hilandofino.net pues tenéis todo el contenido que ofrezco en Hilandofino Pro, en la plataforma de audiocurso. Esta semana he sacado las dos siguientes clases del curso de hidrodinámica, donde estoy yo dando ese curso y en la clase 3 vemos las fuerzas que actúan en el nadador, ya sean fuerzas que nos impulsan o fuerzas que nos retienen. Y en la clase 4 vemos una de las resistencias o la resistencia más importante a la que tiene que enfrentarse el nadador o incluso también el ciclista, como es la, bueno ciclista menos, pero sobre todo el nadador, como es la resistencia de presión, la resistencia de forma o la resistencia de succión, que básicamente son diferentes formas de llamar prácticamente a lo mismo. Nada, pues ya sabéis que podéis suscribiros en hilandofino.net Bueno, cerramos la puerta y seguimos con este episodio. Luego otra cosa que suele suceder en los clubes de natación es que pues hay muchos nadadores por calle y esto puede ser muy interesante para nosotros, puesto que lo que a lo mejor un nadador puede ver como algo malo, porque pues a lo mejor está haciendo serie, los nadadores son muy de ir a ritmos clavados, a ritmos estables. Para un trileta puede ser interesante porque hay oleaje, sobre todo si las corcheras de la piscina son de mala calidad o si la piscina no tiene un buen rebosadero, pues hay mucho oleaje, en ocasiones también hay golpes, podemos coger pies, bueno, hay lo que se suele conocer como jaleo en el agua y eso a nosotros nos va a venir bien porque, a ver, ¿qué preferís? ¿Hacer un 400 en 6 minutos en unas situaciones idílicas, con la piscina como un plato, sin oleaje, sin gente y nada más? ¿O hacer 6-5 con una piscina ya de olas, con más nadadores en la calle, teniendo que levantar la cabeza un poco para ver dónde va delante y ese tipo de cosas? Pues posiblemente sea más interesante lo segundo, esto aquí hay muchos detalles, hay muchas cosas que matizar y que poner entre comillas, pero puede ser más interesante lo segundo, puesto que es una situación más real de lo que nos vamos a encontrar luego en competición. Evidentemente, si nuestro club, en lugar de nataciones de triatlón, hay un bagaje grande de gente, un buen número de gente con niveles parecidos y el entrenamiento es específico para triatletas, con series para triatlón, con técnicas para triatlón, con series con neopreno, con muchos cambios de ritmo, es decir, un entrenamiento más para triatlón, pues evidentemente yo pienso que va a ser mejor. Pero entonces, en esta escala de, podríamos decir, de importancia, podríamos poner en primer lugar un club de triatlón. Si hay gente, es decir, si el club de triatlón son tres personas, pues a lo mejor no, pero si es un grupo grande donde tenemos muchos niveles y mucha gente puede entrar ahí, pues yo creo que lo más interesante es un club de triatlón. Luego, un club de natación y por último nadar solo. Claro, aquí tenemos también el problema de que somos, imaginaos que somos nadadores de muchísimo nivel o triatletas de muchísimo nivel en el agua, pues no sé, cualquier triatleta que conozca así a nivel nacional de que haga un top 50 en un campeonato de España Elite, pues va a ser un triatleta con muchísimo nivel en el agua. Claro, ese triatleta en cualquier club de natación posiblemente vaya tirándole en la calle y no tenga nadie que le ayude en esas series y en esos trabajos de calidad. Pues a lo mejor a ese triatleta sí que le interesa estar en un club de natación porque va a necesitar gente de mayor nivel que él para seguir progresando. Bueno, son diferentes casos, como digo, esto no hay una respuesta única y las respuestas aquí son tantas como personas puedan estar interesadas en este tipo de cosas. Bueno, más o menos creo que he contestado a todo lo que quería comentaros. Bueno, aquí tengo apuntado, por otro lado, la disyuntiva podría ser entre nadar en un club de natación o nadar solo, o nadar en un club de triatlón y nadar solo. Yo creo que la opción de nadar solo para una persona amateur yo la descartaría, ¿vale? Aunque en esta época que estamos hoy día el estar solo puede ser sinónimo de salud, ¿no? Porque no te juntas con gente y no te contagian todos los que estén contagiados con el virus. Parece que estamos hablando aquí de gente apestada, ¿no? La humanidad se está yendo a la mierda, pero bueno. Pero básicamente creo que aquí la interacción y el estar con más gente por un triatlón amateur yo creo que es importante el tener grupo, el tener piña, el hacer de deporte más allá del hecho de hacer de deporte y también un hecho social, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Si estás empezando, eres muy, muy, muy novato, pues quizá nadar solo durante un tiempo te puede venir bien para coger una técnica. Así que una vez que tengas una técnica mínima ya empezar a nadar con gente. Bien sea tu club de triatlón, tus amigos, club de natación, como he dicho, va a ser complicado que puedas entrar si llevas poco tiempo nadando. Bueno, en mi caso particular, experiencias que he tenido nadando con clubes. Bueno, estuve hace unos cuantos años nadando, creo que fue unos cuantos meses, un año más o menos, con un club de natación, sobre todo eran nadadores de categoría máster y antiguos nadadores que seguían nadando sin ánimo de competir, pero claro, me sacaban las bielas con mirarme. Y con algún triatlita también que estaba entrenando aproximadamente al nivel que estaba entrenando yo. Recuerdo que nadábamos tres días a la semana, unos de 3.500, 4.000 metros y 5.000, 5.500, pues depende del día, pues se metían más metros, menos metros. También habían semanas suaves de 2.000, 2.500, ¿vale? Y bueno, yo metí algunos días más por mi cuenta, estaba nadando unos 4 o 5 días a la semana, depende de la semana. La verdad que fue la época donde más rápido nadé y lo achaco sobre todo a la motivación que tenía por seguir a esos nadadores y por trabajar con ellos. La verdad que esa experiencia fue súper positiva y fue una experiencia que me hizo mejorar muchísimo en el agua. Entonces, bueno, por resumir, si tiene un grupo con gente con el mismo objetivo, niveles parecidos y horarios parecidos, pues al final va a ser lo ideal. Estas condiciones no suelen darse y hay que buscar alternativas, como hemos comentado durante todo el episodio. Bueno, esto es todo por hoy. Os dejo ya, no os caliento mal la cabeza. Muchas gracias por todo. Recomendar este podcast a vuestros compañeros de entrenamiento, si lo veis por conveniente, si os ha aportado, si no, no hagáis nada. Y nada, gracias por estar ahí, por Telegram, por unirnos al grupo de Telegram, que ya van saliendo cosillas y temas y las voy comentando por aquí. Y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós.